Vestir. Visto. Servir. Sirvo. Repito. Reír. Río. Haga un zapato para recordar lo que necesita cambiar. En estos verbos, la letra O se convierte en UE. Contar. Cuento. Mostrar. Muestro. Poder. Puedo. Volver. Vuelvo. Recordar. Recuerdo. Haga un zapato para recordar lo que necesita cambiar zapato. En estos verbos, la letra U se convierte en UE. Jugar. Juego. Juego.